A ver, gracias por seguir enlazados con esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. Señores, el voto en el exterior se ha convertido en la gran disyuntiva de la Junta Central Electoral, aunque ya se comienza a despejar el escenario para que miles de dominicanos puedan ejercer su derecho aún en medio de la pandemia. Wendy Hill con más detalles. En momentos en que las lluvias de opiniones recaen sobre si debe haber o no elecciones, la Junta sigue sin detenerse en la organización del proceso y en ese sentido el talón de Aquiles es cómo lograr el voto de los dominicanos que viven en otros países. La presión es mayor porque todos los actores políticos entienden, es obligatorio que los criollos que residen en aguas extranjeras voten, sobre todo por el gran número que representan. Es imprescindible que las elecciones se celebren porque pudieran ser objeto de impugnación en no ser las elecciones en el exterior. Que se ocurran elecciones el 5 de julio y esos dominicanos sienten que ha sido violado su derecho constitucional, podrían solicitar que las elecciones fueran declaradas nulas y eso no es lo que queremos. Sí hace falta de las autoridades, sobre todo la Junta Central Electoral es un esfuerzo mayor para iniciar el montaje o dar continuidad con mayor precisión al montaje de la selección de los Estados Unidos. En el patrón electoral hay inscritos 595.879 dominicanos que residen en el exterior, que representan el 7.9% del total de electores hábiles. De estos, 406.536 viven en Estados Unidos y Canadá, representando más del 67%. España tiene al menos el 14% y Puerto Rico el 6%. El camino parecería en ese sentido despejarse luego que el Departamento de los Estados Unidos, donde está la mayoría, recibe informes de que no están opuestos a la celebración de los comicios pautados para el 5 de julio, dejando abierta la posibilidad, aunque otros funcionarios de Nueva York han expresado lo contrario. No ha habido una prohibición del Departamento de Estado, ha habido más bien, como es lógico, un requerimiento de seguridad sanitaria electoral. Pero mientras se mantiene este debate, se está a la espera de la decisión que tomaría el Pleno de la Junta Central Electoral respecto a ese tema. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Seguimos con política y es que ante la acusación que hiciera el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo está utilizando sus símbolos. Dirigentes de la organización política que lidera el ex presidente Leónel Fernández, salieron al frente, calificándola de falsa y desafortunada. Les aconsejan a los peledeístas a preocuparse por la gran cantidad de viejos dirigentes de ese partido que están pasando a las filas de la Fuerza del Pueblo. Escuchemos. Todo lo contrario, quiere hacer que el color verde que representa la esperanza del pueblo dominicano en este proceso electoral, se sienta en todos los campos, municipios, parajes, sesiones, en toda la geografía nacional. Así es que no tenemos la necesidad. Todo lo contrario, lo que estamos viendo en los barrios es que muchos candidatos del viejo PLD no quieren utilizar el color morado porque, al parecer, se sienten avergonzados. Debemos aclarar que el propio documento no tiene ningún valor jurídico desde el punto de vista de la ley electoral. ¿Por qué? Porque está firmado por el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, quien no tiene ninguna calidad frente al pleno de la Junta Central Electoral, ya que la ley es bien clara y establece que los partidos se hacen representar ante la Junta Central Electoral y las distintas instancias electorales por los delegados políticos que así lo establecen. Para estos dirigentes, seguidores de Leonel Fernández, la desesperación del PLD lo hará invertarse cada día nuevas acusaciones. El senador por la provincia de la Alta Gracia, amable Aristi Castro, se define como amigo del presidente Danilo Medina, pese al rompimiento de su alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Gilbel Guzmán en directo con más detalles, adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, pasan los rumores de las palabras a los hechos. El líder higüeyano decide salir del partido de la liberación dominicana. El abrupto rompimiento de amable Aristi Castro de su alianza con el Partido de la Liberación Dominicana se produce porque el partido oficial, según él, no apoyó su hija, Karina Aristi, a la alcaldía por el municipio de Higüey, por eso su derrota en el pasado proceso de elecciones municipales. El senador por la Alta Gracia se rehusó a entrar en detalles sobre lo ocurrido y remitió a los periodistas a que lean la carta que le envió al PLD. Somos cuatro legisladores. Ayer se abramantó a un diputado de la portuguesía a nosotros. Entonces, en su oportunidad, en su oportunidad yo tomaré la decisión. ¿Usted tiene alguna inconformidad con el gobierno y el PLD? El presidente ha sido mi opinión personal. Pero el país merece una explicación comercial. No pongo los intereses del país por debajo de los intereses personales. ¿Usted entiende que el país necesita un cambio? Pero mientras tanto, las condiciones del acuerdo con el PRM no se conocen. Entre tanto, el Partido Revolucionario Moderno se prepara para recibirlo en sus filas. ¿Y cómo se siente el PRM de que él haya abandonado el PLD para que lo apoye? Mire, nosotros, toda persona de buena voluntad, viene a trabajar junto con nosotros para hacer los cambios que requiere la República Dominicana. Pues bienvenido sea y el señor Amable Aristicato es un hombre que es un político probado en la República Dominicana y que ha entendido que el pueblo necesita un cambio y tiene que ser parte de ese cambio y le felicitamos por haber entendido eso. Y que ha habido una relación de mucho tiempo entre nosotros con el senador Amable Aristi, de tal manera que inclusive en el año 2012, recuerden ustedes, cuando Hipólito y Luis combinados formaron una boleta electoral, recibieron el apoyo de don Amable. Por eso son unas relaciones de mucho tiempo. Y aparentemente no hay solución entre el acuerdo del PLD con Amable Aristicastro. El Partido de la Liberación Dominicana, a través de su presidente, dio a conocer una carta en el que inicia el proceso de disolución de la alianza ante la Junta Central Electoral que estaba pautado para las elecciones congresionales y presidenciales del 5 de julio. Por el momento es todo. Retorno contigo a los estudios. Gracias, Gilbert, por el reporte. De su lado, el delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, Javier Hubiera, depositó una propuesta de corrección de 28 nombres y cambios de 10 fotografías en el recuadro de ese partido en la boleta electoral. Informó que en la reunión con la dirección de elecciones de este jueves avanzaron aspectos claves de los comicios del 5 de julio con la totalidad de escáneres a usar 6.300 en total. Anunció que la Fuerza del Pueblo someterá una instancia la semana próxima solicitando la sustitución de funcionarios de juntas municipales electorales y colegios electorales que, según esa organización, no actúan con imparcialidad y espíritu de equidad. En otro tema, el vehículo del fiscal de la provincia de San Pedro de Macorís, Claudio Cordero, fue incendiado por desconocidos con una bomba lanzada en su residencia ubicada en el sector Los Maestros. Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, determinaron que la marquesina del funcionario judicial fue lanzada a una botella que explotó en el vehículo. Tan pronto se percataron del incendio, los vehículos del fiscal Cordero trataron de sofocar las llamas con utensilios caseros, pero el fuego fue controlado totalmente por miembros de los bomberos. Además de ser el fiscal de esa provincia de la región este, Claudio Cordero es presidente de la Fundación Santa Lola, que opera en el mismo barrio Los Maestros. La policía identificó a un sargento mayor retirado del Ejército de la República Dominicana como el supuesto matador de un hombre en Santa Cruz de Barahona. El militar retirado fue identificado como Daviel Váez Pérez, imputado de matar de dos disparos al Genis Vázquez Medina, de 39 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado próximo a la cabeza del río Virán. Según la uniformada, la víctima era perseguido por una multitud de personas, tras supuestamente haber atracado y despojado de su pertenencia a una persona no identificada, momento en el que ahora ha prevenido, le disparó. Y es momento de salir de nuestras fronteras y conocer cómo anda el mundo de la mano de Anabel de la Rosa y las internacionales. Manifestantes en Michigan protestaron contra las órdenes de confinamiento por la pandemia y el rechazo de una corte a extender las restricciones. Esto a pesar de que Estados Unidos presenta un total de 1.390.406 contagiados, así como 84.119 muertos. Sin embargo, no todo es negativo en esta intensa lucha, ya que el total de pacientes recuperados en el país de las barras y las estrellas ha ascendido a 243.430 personas dadas de alta y fuera de peligro. La situación ha empeorado en cuestión de horas en Chile, muy especialmente en la capital Santiago, donde el rápido aumento de casos de coronavirus ha llevado al gobierno a decretar desde este viernes una cuarentena obligatoria para sus 7 millones de habitantes. Los ciudadanos solo podrán salir de sus casas para comprar alimentos o medicamentos. El número de contagios es de más de 37 mil, el 80% de ellos en Santiago y hasta el momento 368 personas han perdido la vida. Y este viernes Colombia y Brasil adelantarán una cumbre para abordar la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus en el fronterizo departamento del Amazonas. Este anuncio llega al mismo tiempo que el Ministerio del Interior emite una circular en la que se ordenó una cuarentena total en el Amazonas debido al rápido aumento de casos de coronavirus. De acuerdo a una circular emitida por el Ministerio del Interior, solo se exceptuarán los servicios relacionados con salud, abastecimiento, servicios públicos y esenciales. En las internacionales, Anabel de la Rosa.